Hola que tal de nuevo amigos de Android Series Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con todos vosotros En esta ocasión con otra revivir de otro terminal Android Un terminal que quizás no muchos de vosotros conozcáis Pero que es un terminal que se ha puesto a la venta Hace apenas un par de meses, en el mes de julio de 2015 Se llama Hisense, es más conocido como Hisense King Kong Y es un terminal que por ejemplo podemos encontrar en una tienda física Como la cadena de tiendas de Phone House Es un terminal algo diferente orientado a un público muy específico Y que a continuación os presentamos en vídeo Todo lo que necesitáis saber acerca de este Hisense King Kong Pues bien, vamos a empezar de lleno con la revivir de este Hisense modelo G610 O más conocido como King Kong Vamos a empezar lógicamente mostrando la elegante cajita en color negro Con sus letras doradas La cual vamos a hacer un rápido unboxing Para que veáis lo que trae este terminal Android Que bueno, tiene algunas cosas buenas y otras cosas malas Como todos los terminales Android Como veis, lo primero que podemos ver es el terminal bien enfundado Y al ser un terminal que no cuenta con batería extraíble Ya que es un terminal que no se puede desmontar Pues no va a venir la batería por otro lado Vamos a apartarlo Y vamos a seguir descubriendo lo que trae esta cajita Apartamos esto Contamos con el manual de instrucciones Y las garantías Un manual de instrucciones muy muy grueso Ya que viene en varios idiomas Aquí contamos con el enchufe para la pared Para colectar el cargador O sea, el cable USB, micro USB Lo dejamos a un lado Y por último contamos con el cable USB, micro USB Para la carga del terminal Y para la transferencia de datos Y como podéis ver En la cajita ya no aparece nada más Continuando, o sea, continuamos mostrándoos el aspecto exterior de este Hisense King Kong Modelo G610 Un terminal que ha salido a la venta en julio de 2015 O sea, hace apenas un par de meses Tenemos un terminal de 5 pulgadas de pantalla IPS Una pantalla Un modelo estándar Un modelo que ya prácticamente Los fabricantes han dejado de fabricar para su gama alta Android Y lo han dejado para sus buques insignias Ya que a partir, o sea, hace ya un tiempo Que se estilan los terminales de pantallas más conocidas como phablets O 5,5, alrededor de las 5,5 pulgadas Este es un terminal más contenido Para la gente que busca un terminal más compacto Sus medidas son de 144 milímetros de altura De ancho cuenta con 71,90 milímetros Y de grosor cuenta con 9,40 milímetros En cuanto a su peso Estamos ante un terminal bastante ligero Ya que tan solo pesa 146 gramos Como podemos ver en su aspecto exterior Aquí contamos con una cámara en su frontal De tan solo 2 megapíxeles Una cámara bastante justita Si le damos la vuelta al terminal Y miramos su lado izquierdo Vamos a ver como cuenta con estos bordes dorados Y aquí tenemos la tapita Donde vamos a poder colocar la micro SD Ya que cuenta con soporte para tarjetas de memoria Y la tarjeta telefónica Y la tarjeta telefónica O sea, la tarjeta SIM Tan solo una tarjeta SIM Si continuamos mirando el terminal Y le damos la vuelta Podemos ver que en el lado contrario Con el mismo diseño Este acabado metálico Con un borde dorado Que espero que podáis ver en el vídeo Contamos en la parte de abajo Bien situado a la altura lógica Donde podríamos encontrarlo El botón de bloqueo Desbloqueo del terminal Que es el mismo que botón power O sea, botón de encendido y apagado Y el botón de volumen más Volumen menos La verdad es que el terminal en la mano Se siente muy agradable Ya que su parte trasera Donde la podemos ver Es como una especie de cuero Con estas costuras alrededor Aquí vemos el logo de Dolby Ya que cuenta con sonido Dolby Un sonido que la verdad Está bastante bien con auriculares Y aquí tendríamos su altavoz En cuanto a la cámara trasera Contamos con una cámara Que como veis Cuenta con flash LED Y es una cámara de 8 megapíxeles Que es capaz de grabar vídeo En HD O sea, a 720 píxeles La batería Como podéis imaginar Ya que el terminal cuenta Con resistencia al polvo y agua Tan solo a salpicaduras de agua Hay que recordarlo No es un terminal que podamos meter en el agua Es protección IP54 IP54 significa El primer número El 5 Significa que el terminal Cuenta con protección Contra Contra golpes Y contra sedimentos de polvo En el interior Y el segundo número El 4 Nos dice Que está protegido Contra pulverizaciones de agua O sea que Podemos utilizarlo En la lluvia O que se nos moje casualmente Y no le va a pasar nada Pero no se puede sumergir en agua Esto hay que tenerlo Muy pero que muy en cuenta Y lo dicho Al ser un terminal Que es resistente al agua Como es lógico No lo vamos a poder desmontar Y su batería De 3000 mAh Que la verdad Es de los mejorcitos Que tiene este terminal Es una batería Que es fija En el caso De que tengamos Que reemplazar la batería Tendremos que recurrir A un centro especializado A un servicio técnico Si encendemos el terminal Vamos a ver Como ya Desde su pantalla De bloqueo Contamos con un terminal Que cuenta Con una capa De personalización propia Que a mi la verdad No me gusta demasiado Tengo aquí preparado El test de AnTuTu Para que veáis La posición En la que ha quedado Este Hisensei King Kong Que es la posición Ha dado un puntuaje De 19.838 puntos Una puntuación Que para mi Contando el precio Con el que cuenta El terminal Es una puntuación Que se nos quedaría Escasa Aunque Ya os digo Que esto del test de AnTuTu No hay que darle Tampoco demasiada fiabilidad Ya que El terminal En la mano Se siente muy bien Y el sistema operativo Que lleva Una de las cosas Que puede ser una pega Para muchos Es que todavía está En Android 4.4 KingKat Como veis aquí El modelo Es el Hisensei HSG610 Con KitKat 4.4 En 32 bits Ya que KitKat No está optimizado Para versiones De 64 bits Cuenta con un procesador E-Walcom Snapdragon 410 Y la GPU Adreno TM305 Como veis La calidad de la pantalla Se queda en HD 720 Por 1280 Píxeles Que decir Del procesador Qualcomm Snapdragon 410 Pues la verdad Que es un procesador Gama media Android Que funciona muy bien Y que aunque tenga Tecnología de 64 bits No está optimizado El sistema operativo Para que ruede Tecnología de 64 bits Así que No le vamos a sacar Partido A este procesador Que cuenta Con 4 núcleos Y una velocidad Máxima de reloj De 1.3 GHz En cuanto a la GPU Adreno 305 Es la clásica GPU Que se monta Con este procesador Es una GPU Que nos da 320 píxeles por pulgada Densidad de píxeles por pulgada Y lo dicho Una GPU Que está bastante bien Y que bueno Es capaz de rodar La mayoría de juegos Android Que no requieran De mucha potencia gráfica Si seguimos bajando Vamos a ver Como el terminal Cuenta con todos los sensores Que tiene que tener G-Sensor Acelerómetro Sensor de luz Etcétera Pero no cuenta Con conectividad NFC Asimismo Cuenta con Redes 4G Y cuenta con la banda 800 1800 Y 2100 Creo recordar Si seguimos Indagando por esta capa De personalización Propia De este terminal Que está en su versión 2.0 Vamos a ver Como es una capa Muy al estilo De Las ROMs MIUI Por ejemplo Donde no vamos a Contar con cajón De aplicaciones Y todas las aplicaciones Que instalemos Se nos va a instalar En la pantalla De inicio Siempre a continuación Se nos van a ir creando Pantalla de inicio Con las aplicaciones Instaladas Como veis El terminal Rueda fluido Cuenta con 2 GB De RAM Y 16 GB De almacenamiento interno Si nos vamos A los ajustes Veis como todo Es una capa De personalización propia Vamos a irnos Por ejemplo A almacenamiento Y vais a ver Que una de las cosas Buenas que tiene Es que el almacenamiento No está particionado Y esos 16 GB Exactamente Los 11,68 Que quedan disponibles Después del sistema Lo vamos a tener disponible Para la instalación De aplicaciones Y juegos Así que en ese sentido Esto es una buena noticia ¿Qué más? Deciros que Los 2 GB de RAM Pues van Suficientemente bien Para rodar Tareas Aplicaciones en segundo plano Y rodar Juegos Y tareas Aplicaciones pesadas Dentro de esta Interfaz Propia Podemos destacar Que por ejemplo El estilo De la pantalla principal Lo vamos a poder Modificar Dándole el estilo Que por ejemplo Lleva de serie Que es el estándar Que es muy parecido A la ROM MIUI O le vamos a dar Un estilo sencillo Con tan solo Clicar aquí Si le damos a aplicar Vamos a ver Como se nos cambia el estilo Es un estilo muy sencillo Orientado más que nada Para las personas mayores Donde contamos Estos coloridos iconos En grandes Que se vean bien a la vista Sobre todo Ya os digo Para las personas mayores Que no quieren Complicaciones con el teléfono Otra de las cosas De este teléfono Es que está orientado A la seguridad Ya que cuenta Con un firewall propio Y bueno La gran pega Que yo le puedo ver A este terminal Voy a irme a los ajustes Para quitar Este Este Esta capa Que le he puesto Vamos a clicar En ajustes Y Todo ha cambiado Se ha quedado Todo En modo Muy sencillo Vamos a ir A configuraciones avanzadas Ya podemos ver Lo que hemos visto antes Por ejemplo La interfaz propia Y Vamos a cambiar En el estilo Al modo Estándar Le vamos a dar A aplicar Y Como veis Ya contamos Con la misma Interfaz De antes Que lógicamente Es compatible Con widget Vamos a volver A los ajustes Y os voy a explicar Otra cosa interesante De este Terminal Android En cuanto Vamos a ir aquí A configuración general Y si bajamos Y nos vamos A ajustes De notificaciones Podemos ver Que esta barrita De notificaciones También Configurada propia Donde aquí tenemos Los toggles Los accesos directos Y abajo Tendríamos Las notificaciones Veis que con solo Dar aquí Se amplía Para tener acceso Al brillo Brillo automático Y todos los toggles Conexiones Sonido Etcétera Esta barrita Desde esta opción De aquí La podemos cambiar A una página O a dos páginas Esto también es propio De las ROMs De MIUI Como veis aquí Ahora lo tenemos A dos páginas Y tenemos las notificaciones A pantalla completa Y si desplazamos Tendremos los Conmutadores O toggles Lo dicho Una de las peores cosas Que puedo ver yo En este Terminal Android Es que Lamentablemente Si nos vamos A su configuración General Y bajamos Hasta abajo Del todo Información Del teléfono Todavía Contamos Con una versión De Android 4.4 Kit Kat Una versión Que para mi Es algo Vieja Ya que Tenemos dos versiones Por delante Android 5.0 Lollipop Y Android 5.1 1.1 Lollipop Para mi Este terminal Sería muy interesante Aunque ya os digo Que el precio Para mi opinión Es algo elevado Ya si aún Aún contará Con la última versión De Android Pero bueno Esto para muchos De vosotros Seguramente no sea No sea imprescindible En cuanto a la batería Decirles Que es una batería Una batería Sensacional Una batería De 3000 Miliamperios Que nos da La posibilidad De usar el terminal Siempre Hablando Como usuario Medio Android Una Autonomía Que rebasa Los dos días De uso Ya que El sistema operativo Está muy optimizado Para esta capa De personalización Y la manera De trabajar De este terminal Con Android Kit Kat Bien Continuamos Con la reviedad De este HiSense King Kong Y vamos A ver Que nos ofrece Tanto la cámara Delantera De 2 megapíxeles Como su cámara trasera De 8 megapíxeles Con flash LED Bien Vamos a irnos A Primero vamos a empezar Por la propia interfaz De la cámara Que como veis Es una interfaz Muy sencilla En la que Aquí en la parte de abajo Contamos con el gran botón Donde Tenemos 3 opciones Video Fotografía Y Pano Que sería Una foto Panorámica Vamos a la opción De fotografía Y Clicando En este botón De aquí Nos van a aparecer Estas opciones Opción belleza Opción macro Opción automático ARD Nota de audio Modo de bebés Nocturno Noche En cuanto a la interfaz De la cámara Deciros que La propia interfaz Es una interfaz Muy sencilla Pero muy intuitiva Y con muchas opciones Una cosa que es de agradecer En cuanto a la calidad De su cámara Si nos vamos a la galería Os voy a mostrar Que ya empezando Por la galería Con este fondo Blanco Que me parece Horrendo Horrendo Esto tendría que ser Un fondo negro O grisáceo Que pegaría más Con el terminal Este fondo Se me hace a mi Inaguantable Pero bueno Vamos a lo que Nos interesa Que es ver La calidad De los últimos Vídeos tomados Y de algunas fotografías Esta foto Vamos a seleccionar Siempre Vídeos Seguimos con las pruebas De este Hisense King Kong Y en esta ocasión Como veis Estamos haciendo Una prueba De vídeo Con su cámara Delantera De 2 megapíxeles Hola amigos Voy a bajar la barrita A ver si Tenemos la Rotación Habilitada Habilitada O no la tenemos Habilitada A ver si la busco Por aquí No la encuentro Me voy directamente A los ajustes Clicando en el icono De aquí arriba Y vamos a ver Si tenemos Los ajustes De la pantalla Para que Para que esté Habilitada La rotación Prillo Suspender Fuente Girar pantalla Automáticamente Vamos a volver Al vídeo Y vamos a verlo De nuevo Pero Con la pantalla Rotada Ya os digo Que el fondo Este blanco De la galería No lo puedo soportar Seguimos con las pruebas De este Hisense King Kong Y en esta ocasión Como veis Estamos haciendo Una prueba De vídeo Con su cámara Delantera De 2 megapíxeles Hola amigos Estoy callado Mientras se reproduce El vídeo Para que además De ver Como La verdad es que La cámara Está bastante lograda Y graba muy bien Sobre todo Las grabaciones La hace muy bien Quiero que veáis También El espectacular Sonido alto y claro Con el que cuenta Este terminal Vamos a pasar Y vamos a ver Un vídeo grabado Con la cámara trasera De 8 megapíxeles Estamos probando El Hisense King Kong En su modo De vídeo Con la cámara Trasera De 8 megapíxeles Que es capaz De grabar vídeo En resolución HD O sea 720 Píxeles Como veis El sonido Es espectacular La grabación Está muy bien La cámara No desenfoca En ningún momento Y es una grabación Pues bueno Que está bastante bien Vamos a ver Algunas fotos que he tomado Está con la cámara Delantera Que como veis Es una cámara Para ir Echar alguna Que otra selfie De carácter esporádico Ya que la calidad No es que sea Demasiado buena Es una cámara Que está Apañada Bien Vamos con la cámara Trasera De 8 megapíxeles Y estas son Algunas fotos Que he tomado Con su cámara Trasera Y como veis La calidad Es ya más Que decente Aunque No llega A la excelencia De otras cámaras De otros terminales Android Que rondan El mismo precio Como veis Fotos Bastante decentes Sin llegar A ser Espectaculares Vamos a hacer Ahora aquí Para que veáis El funcionamiento De la cámara Vamos a hacer Una captura Por ejemplo De la caja De Hisense La vamos a poner aquí Y vamos a echar Una captura Simplemente clicando En el botón Veis como ya ha enfocado Estamos en interior Vamos a hacerla Más cerquita Y ahora vamos a probar Por ejemplo El modo macro Estamos en modo macro Nos vamos a acercar Ahí Vamos a acercarnos Un poco Vamos a clicar aquí Veis que le cuenta Enfocar Ahora lo tenemos Y bueno Vamos a ver Las fotitos La cámara es rápida En tomar la captura Y bueno Aquí tenemos la foto No es que haya quedado Demasiado bien Esta sin modo macro Ha quedado mucho mejor Y veis que bueno La calidad de la cámara No llega a ser excepcional Pero bueno Es una cámara Bastante decente Quiero acabar este vídeo Como ya hemos Normalmente Siempre hablo algún vídeo En el canal de YouTube De Android 6 Para que veáis el sonido Pero en esta ocasión Ya lo hemos podido comprobar Como sonido es alto y claro Gracias a los vídeos Que he grabado Con las propias cámaras Entonces quiero acabar Haciendo una anotación De una de las opciones Propias que cuenta Este terminal Que la verdad Es muy interesante Y es muy parecido Por ejemplo Al ahorro O ultra ahorro De batería De los terminales Samsung Samsung Galaxy S6 Si nos vamos A los toggles Vamos a ver Como aquí contamos Con el icono De ultra ahorro De batería Si le clicamos Y lo habilitamos Se nos va a transformar El teléfono En esta interfaz tan sencilla Donde nos va a bajar El brillo Al mínimo Y tan solo Nos va a dejar Este reloj Opción para el teléfono Opción para nuestros contactos Y para mensajes SMS Esto lo que hace Es que el terminal Reduce el consumo de datos Reduce el consumo de pantalla Reduce todo Para que Estiremos un poquito más La batería ¿Cuánto podemos estirar Más la batería? Pues cuando estamos Por ejemplo A un 15% de batería Activamos este ahorro De batería Y podemos contar Con unos 10, 11 Incluso 12 horas De autonomía del terminal Sin necesidad De tener que cargarlo Como veis No podemos bajar Ni el telón de notificaciones Ni nada Ya que simplemente Se queda con esta Interfaz tan oscura En la que solo tenemos Acceso al reloj Y la fecha Teléfono Para realizar llamadas Lógicamente Y recibirlas Los contactos Y enviar Y recibir mensajes SMS Pues bien Ya habéis visto Todo lo que nos ofrece Tanto lo bueno Como lo malo Este nuevo terminal Hisense King Kong Que podemos conseguir En Phone House A la nada Despreciable cifra De 299 euros Un precio Que para mi Por lo que nos ofrece Este terminal Es algo excesivo Y más si contamos Que tiene que competir Directamente Con el nuevo Moto G 2015 Un terminal Que está por debajo De precio A lo que nos ofrece Este terminal Y que incluso Nos ofrece Cosas mucho más Interesantes Como mayor protección Al agua O un modelo Un diseño Más funcional Lo dicho Este es un terminal Que en cuanto A aspectos positivos Podemos renombrar Su resistencia Su diseño Está bastante bien En cuanto a cámaras No es Lo mejor Que podemos destacar Del terminal Y bueno Tenemos un terminal Que todavía Está en Android 4.4.4 Si bien Está orientado Para un público Muy definido Un público Que necesite Un terminal resistente Con una batería Que está bastante bien Y que bueno Un terminal Que como os digo Lo más Que podemos destacar Ya que su precio Para mí Es un poco elevado Son los tres años De garantía oficial Que por ejemplo A través de Phonehouse Nos van a ofrecer Cuando adquiramos Este móvil